El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alado se entrega, silencio y atención. Si al santo Dios lamenta, queremos elevar. Silencio reverente, abrimos de guardar. Mil coros celestiales, a Dios cantando están. Con ellos los mortales, sus voces unirán. Hacemos pues el alma, en santa devoción. Gozando en dulce calma, de Dios la comunión. La Biblia bendecida, de Dios revelación. A meditar con vida, en nuestra condición. Silencio que ha llegado, dejando la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción.